Los amigos de Trujillo, Trujillo, con cariño, y gente, gozando, bailando, ingresando la gente, ingresando la gente más alegre que esta tarde, y gozando con Tony, con Tony, con Tony Rosado, el señor de América, y para todo el público bailador, aquí está el amo y señor de la cumbia romántica, Tony Rosado. ¡Somos internacional! ¡Sí, pico! ¡Vicitor y vicimotos, el líder! ¡Calido J! ¡Ah! Fue de un triste pasado, ahora soy muy dichoso, el mundo lo siento más grande y más lindo que ayer, ahora soy feliz, ahora soy feliz, por venir, contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas, Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad, soy feliz, por venir, contigo, gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré por el amor de verdad, cantaré por el amor que tú me has dado, por la imbe, la ternura que me hace feliz, gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré por el amor que tú me has dado, por la imbe, la ternura que me hace feliz, gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti, bailaré para ti. Las tropetas se escuchan muy duro. Las tropetas se escuchan muy duro. Las tropetas se escuchan muy duro. Baja las tropetas. Yo lo siento más grande y más lindo que ayer, ahora soy feliz, por venir, contigo, gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré por el amor que tú me has dado, por la imbe, la imbe, esa ternura que me hace feliz, gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré por el amor que tú me has dado, por la imbe. Y por la imbe, esa ternura que me hace feliz, gritaré porque te quiero, 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 por el amor que tú me has dado, Gracias.